Hay poco tiempo Se quema el reloj Compra deprisa Usa y tira rápido Quema tus naves Salta de canción Cuatro minutos Cuando el sexo no es amor No viajo en ese tren La vida gira Al revés en tu infierno Personal Todo a contracorriente y sin parar Y la vida corre De cabeza de infierno personal Muere deprisa Es tu rápido y podrido final Has olvidado Contemplar el mar Madre y hermana Paro de la inmensidad Siento que ahora Yo me quedo aquí Lejos del vértigo Que corre junto a ti No, no No viajo en ese tren No, no Y la vida La vida gira Al revés en tu infierno Personal Toda a contracorriente y sin parar Y la vida corre De cabeza de cabeza De cabeza de infierno personal Muere deprisa Es tu rápido y podrido final Más en tu infierno Más solo Hay poco tiempo, se quema el reloj Vive deprisa, usa y tira rápido No, no, no viajo en ese tren No, 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 no Y la vida gira al revés en tu infierno personal Toda contracorriente y sin parar Y la vida corre de cabeza tu infierno personal No, muere deprisa, es el final La vida gira, al revés en tu infierno personal Todo a contracorriente y sin parar La vida corre, de cabeza tu infierno personal Muere deprisa, bienvenido al punto final Muere deprisa, bienvenido al punto final